saludos amigos estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a mostrar un diseño del torneo mundial que organiza TutorTobi en esta parte solamente les voy a mostrar el diseño junto a las vistas ortogonales vámonos para eficaz a ver bueno aquí tenemos la versión 0.022 y esta revisión esta es la parte de desarrollo todavía pronto espero que sea pronto va a venir la 1.0 entonces bueno estamos a la expectativa de lo que lo que viene por ahí pero la pieza que vamos a mostrar es esta de acá y bueno una pieza que tiene un plano de simetría por acá entonces se puede hacer se puede utilizar esa situación para facilitar el diseño voy a agregarle aquí las vistas pero además les voy a colocar luego transparencia aquí le coloque transparencia a las vistas las imágenes y luego le voy a colocar transparencia también a la propia pieza vamos a echarle un vistazo esto desde el frente entonces fíjense ahí se ve cómo se ajusta vamos a verlo ahora desde la vista superior aquí y allí vemos y ahora para la frontal la derecha pero con esto de la derecha hay que hacerlo también de derecha y además de izquierda porque hay unos hay unas líneas que no se van a ver que cuando lo coloque en transparente se va a lograr el efecto que buscamos vamos a agregarle transparencia ahora la pieza y vamos a mostrarla vamos a poder poder ver lo que serían las líneas ocultas vamos a hacer lo mismo desde el frente piense que quiera se puede ver la parte interna desde la parte superior y ahora vamos a hacer vamos a verla desde la parte derecha y después de la parte izquierda entonces aquí está les digo lo voy a hacer así porque hay unas líneas por ejemplo esta línea que está acá corresponde a un agujero ya se los voy a mostrar a este agujero de acá y bueno y así como eso hay otras líneas pero entonces lo vemos desde acá ocultamos y ahora vamos a verlo desde la izquierda y ahí plena coincidencia entre las vistas ortogonales y el diseño bueno eso era todo lo que les tenía por ahora si esto les ha gustado los invito a que le den like a que lo compartan a que le den a la campanita que no se han suscrito a que lo hagan bueno en un próximo vídeo voy a explicar cómo logré esta pieza eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y